El sábado anterior, una de las funcionarias del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de la Municipalidad de San Ramón brindó una capacitación a funcionarias de diferentes alternativas de cuido de la provincia de Alajuela sobre el nuevo programa materno infantil del Ministerio de Educación Pública. Este es un esfuerzo para brindar una adecuada y oportuna atención a los niños y niñas que forman parte de la Red Nacional de Cuido. Dicha capacitación se realizó en las instalaciones del Secudic de Alajuela y estuvo a cargo de la docente en educación preescolar Charitín Rojas Chavarría y tendrá una duración de cinco semanas. Este 10 de septiembre se realizará la Feria de Empleo Bilingüe organizada por Discovery Language Academy. El evento será el próximo sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de Discovery en Palmares Centro. En esta feria, la empresa The Results Companies tendrá puestos disponibles para agentes de call center bilingües en ventas, servicio al cliente y soporte técnico. Todos los interesados deben llenar el formulario de preregistro que se encuentra al accesar desde la página en Facebook de la Municipalidad de Palmares. Entre los requisitos indispensables están el manejo mínimo de un 80% de inglés, noveno año aprobado, mayor de edad, disponibilidad inmediata y flexibilidad de horarios. Costa Rica es un ejemplo en Latinoamérica por su avance en el campo de la agricultura orgánica, pues hay grupos que realizan toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización de los productos. Así lo expresó al diario La Nación el especialista japonés en ese campo, Yamaguchi Iroyuki, quien vino a Costa Rica a impartir un taller latinoamericano acerca de las prácticas en ese campo. Un lugar donde hay muy buenos ejemplos de este tipo es el Cantón de Sarcero en Alajuela, dijo el experto de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, por sus siglas en inglés.